Y estoy seguro que Camilo García está de acuerdo con nosotros, economista, en que esa es una forma de ser feliz e ir hacia un éxito perdurable. Camilo, muy buenos días. Javier, mi tía Gloria, que está en billeta, ¿puede participar? ¿Está en billeta? Que pague el pasaje, le toca a ese. Sí, llame a la tía Gloria. Sí, señor. Camilo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Para mí es un placer, Javier, Luis, Márcela y todo el equipo de trabajo. Gracias por estarme aquí siempre. Muchas gracias. El éxito no debe ser momentáneo, el éxito de un día, el éxito de otro día, sino se debe buscar esa constante dentro de la vida. Si se quiere estar feliz y si se quiere progresar, ¿no, Camilo? Cuéntenos, ¿qué hay en relación con lo que le puede usted decir a los oyentes para lograr esa meta tan importante? Bueno, primero que todo debemos entender que todos somos seres únicos. Y lo que es éxito para ti, nunca lo será para mí. Lo que para ti significa llegar a la cima, para mí puede ser un escalón o simplemente no tiene ningún interés. De ahí es donde nosotros tenemos que basarnos verdaderamente hacia dónde nos dirigimos. Lo más triste de la vida no es buscar el éxito, es no tener éxito, es no saber qué hacer o para dónde vamos. Hay un dicho muy, pero muy común que es el que no sabe para dónde va. Cualquier bus le sirve, cualquier avión le sirve, cualquier ruta le sirve. Lo importante en la vida es saber hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo primero que hay que definir para éxito. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuáles son tus próximos proyectos a 5, 10, 15 años de vida? 40, 60 años de vida. Y para lograrlos hay varios puntos. Uno de ellos, el primero es, primero que todo, es hábitos negativos. Como por ejemplo, fumar, beber, cosas que literalmente están comprobadas como que la salud literalmente te resta hasta un 90% de longevidad. Es decir, tú podrás tener muchos sueños, pero si tienes hábitos que te destruyen, tienes adicciones a ciertas sustancias, pues literalmente van a ser imposibles de lograr. ¿Por qué? Porque estás atentando contra tu mismo éxito. Otro punto muy interesante es hábitos de sueño. O sea, es extremadamente dormir a una misma hora y levantarse a una misma hora. Hay que tener un cronograma en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu sistema de funcionamiento, todo lo que es la parte neurológica tuya, va a operar mucho mejor cuando descansas. Inclusive vas a tener hasta mejor sexo cuando descansas, tanto para la mujer como para el hombre. Hubiéramos empezado por esa parte, Camilo. Hubiéramos empezado por esa parte, ya todos habrían dejado de fumar. De verdad, está comprobado que las mujeres tienen mejores relaciones sexuales cuando descansan. Tienen un tiempo de sueño mayor. Segundo, los hombres tienen una mejor respuesta. Y además, cuando tú descansas, tienes una mayor perspectiva de reacción a decisiones en tiempos presentes. Es decir, cuando estás cansado, pues siempre piensas menos, estás más estresado. Pero tu sistema neurológico no está funcionando al 100%. Y ahí va a ser muy difícil meterle a tu cerebro un proyecto de vida cuando tu afán es dormir o descansar. Entonces, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, tener buenos hábitos de salud. Dos, buenos hábitos de sueño. Tres, ejercicio. Mucha gente dirá, hombre, ¿pero a qué hora se hace ejercicio? Busca el parqueo más lejano. En vez de buscar el parqueo más cercano, parqueen el más lejos. Primero, lo va a conseguir siempre. Segundo, está haciendo ejercicio. Y tercero, está cambiando sus hábitos. Si está sentado en una oficina, párese cada 15 minutos. Levántese, vaya, no sé, a tomar agua, a la cocina, no sé. Busque una actividad cada 15 minutos de levantarse y sentarse. Y dentro de sus actividades, promueva el ejercicio, promueva la actividad. Eso le ayuda a su sistema del linfático, le ayuda a todo su sistema de riego sanguíneo. Lo mantiene de una manera completa, activa, en todo lo que usted es. Recuerde que usted es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, usted necesita mantener las tres cosas de su vida concretas. Otro punto interesante es, escriba. Tenga un hábito de diario. Planifique sus ideas. Hay gente que cuando usted le pregunta, ¿qué ideas tienes en la vida? Dice, muchas. Eso no es ninguna idea. ¿Hacia dónde quiere ir? Hacia adelante. Eso tampoco es ninguna idea. Puede que su adelante sea un abismo. Y eso no le conviene. Entonces, lo que usted necesita es planificar, escribir ideas claras. ¿Cómo me va cinco años? ¿Qué voy a hacer para que esos cinco años se vean? Todos los planes de negocios se presentan a cinco, diez y quince años. Ningún inversionista va a planear, va a invertir. Ninguna construcción de las grandes que usted ve en el downtown. Se planificaron hoy. No se les ocurrió construir un edificio y decir, bueno, construyamos hacia arriba. Eso llevan planificaciones de años. Pasan por zoning. Tiene que ver con múltiplos. ¿Para qué? Para empezar a construir. Y eso que se construye hoy se vende a cinco años. Y se valoriza a treinta. Y se capitaliza a cincuenta. Así es la realidad de la vida. Y lo que pasa es que mucha gente que no está en el mundo de inversiones no comprende lo que es tener una planificación, escribir una idea y trabajar por ella. Sí, Camilo. Otro punto. Dime, Marcela. Es que quería preguntarle acerca de las personas que ya están avanzadas en edad y que de pronto dicen, bueno, este señor está hablando para los que tienen veinte, tienen treinta, pero los que ya estamos en sesenta y en setenta años, ¿todavía podemos pensar en tener un éxito económico? Yo diría que sí. ¿Pero usted qué es el experto? ¿Qué nos dice? Mientras haya vida, hay esperanza. El problema es que tú creas que porque tienes sesenta, setenta años, ya moriste. El problema no está en tu edad. El problema está en tu perspectiva de vida. Yo conozco gente de setenta años y ustedes habrán leído cientos de titulares. Donde abuelitas se han graduado a sus setenta y cinco años. Acabaron la universidad. La colombiana hace un mes de ochenta años. Aquí en Miami. Sí, señor. Ahí está. Hay personas que son realistas. El problema tiene que ver mucho con conceptos, especialmente la parte geográfica y mediática donde nosotros nos encontramos. En Tokio, en Japón, en Asia, una persona es productiva a sus sesenta y cinco años. Es decir, para complementar un cargo político, diplomático, ejecutivo, tú tienes que ser mayor de sesenta y cinco años. En Estados Unidos tú tienes que tener sesenta y cinco, sesenta y seis años para retirarte. Entonces, tiene que ver con concepto de vida. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con cronología. Tiene que ver con perspectivas de vida. Tiene que ver con planeación de vida. Las personas más productivas de su vida son aquellas que tienen más experiencia. Lo que pasa es que si tú no logras capitalizar tu experiencia, definitivamente vas entonces a no tener esperanza. ¿Y eso qué va a hacer? Pues simplemente inservible. Pero no tiene que ver con edad. Tú a los setenta y cinco, además, si una persona de ochenta años que me está escuchando y tal vez nunca ha hecho nada y hoy está escuchando esto, es el mejor día de tu vida para hacerlo. Qué triste sería que partieras, que te murieras y que no lo intentaras, que no lo hicieras. Eso es perder la vida. Entonces, no tiene que ver la edad, tiene que ver la planeación. Tiene que ver el punto de partida tuyo y la dirección hacia donde tú te diriges. Entonces, la edad no es un impedimento, claro. Entre más joven lo hagas, pues mayor proyección de éxito vas a tener. Entre más temprano contemples estos puntos, mayor fuerza de alcance la vas a tener. Pero no quiere decir que porque tengas una edad mayor, estás descalificado. Entonces, ese es un punto verdaderamente interesante. Y otro punto interesante tiene que ver con hábitos de ahorro. El problema por el cual la gente no ahorra es porque no encuentra un objetivo que le llame la atención. Yo, por ejemplo, le pregunto a la mesa y a los oyentes. Si yo te dijera, si te gustan, no sé, las carteras, los carros, yo te dijera, ahorra diez dólares, cinco dólares para lograr ese objetivo que tú quieres. Un carro, un reloj, una casa, lo que sea. Tú lo vas a hacer. Tú vas a conseguir el dinero. Te vas a sacrificar, vas a dejar de comer, vas a buscar el capital. Para hacerlo. Están hablando de un viaje. Viene el día de los padres. Si alguien quiere hacer un viaje, cortan, hacen ese ahorro. ¿Por qué? Porque se sienten identificados. El problema del ahorro es que si le dice ahorre, ahorre para una casa. Por ejemplo, si no te gusta vivir en casa, a ti no te va a interesar ahorrar. Ahorre para la educación. Si ya estoy educado, a mí no me interesa educarme. Entonces, lo que hay es identificar qué es lo que verdaderamente yo quiero y sobre eso empezar un hábito de ahorro para lograr tener éxito. No ahorrar por ahorrar, es ahorrar con un propósito. Y una vez que ahorres, tienes que pasar al próximo paso. Porque bueno, sí, ahorra cinco mil, diez mil dólares. ¿Y qué hago con eso? Inviertelo. Para invertir, necesito ser arriesgado. En ese punto quería hacerle una pregunta. Porque yo creo que el principal propósito de ahorro es mejorar la calidad de vida. O sea, ahorrar para un viaje, ahorrar para un carro, está bien. Pero pienso que si uno ve la vida a largo plazo como una inversión, el mejor propósito de ahorro es mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor forma de invertir esos ahorros? ¿Cuál es la recomendación para quienes han logrado tener algún capital y quisieran hacer la mejor inversión a futuro? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, primero que todo, yo trabajo con un fondo de inversiones. Estamos ubicados en varios puntos de Estados Unidos y lo que hacemos es tomar capital e invertir en diferentes proyectos. Ese es prácticamente el cargo que yo ejerzo. Todas las personas que yo he podido conocer de inversión tienen una gran característica. Uno, no son más inteligentes que otras. Dos, no es que tengan más dinero que otras. Pero tienen un mismo factor denominador. Son personas que no tienen miedo a perder capital. Son personas que saben que están arriesgando un capital y minimizan el factor riesgo de pérdida, pero no tienen miedo a pérdida. Es decir, no ahorran para guardarlo debajo del colchón y decir, bueno, esto es mío. Ya tengo X cantidad y ahí se me quedó. ¿Por qué no hicieron nada? Simplemente se sacrificaron por mucho tiempo para hacer nada. O sea, el paso del ahorro es la inversión. O sea, multiplicar lo que tienes. Es decir, si tienes 10 dólares, ¿cómo lo vas a llevar a 15? Si tienes 15, ¿cómo lo llevar a 20? Si tienes 20, ¿cómo lo llevar a 10? Y así multiplícalo por billones y billones. El factor ahorro es entender qué quiero hacer yo con mi ahorro. ¿Para qué yo estoy ahorrando en mi vida? Mi propósito es irme de vacaciones. Mi propósito es una casa. Mi propósito es dejarle un seguro de vida a mis hijos. Mi propósito es que cuando yo me retira a la XDA tenga la capacidad de mantener mis pagos sin ningún estrés. Mi propósito es dejar de trabajar tanto porque estoy agotado en tantas horas de mañana. Mi jefe me cae mal. O sea, ¿cuál es mi intención del ahorro? ¿Y cómo voy a hacer que cuando tenga ese ahorro lo pueda multiplicar para entrar, sí, en el punto que tú dices? Una mejor calidad de vida. Pero mejor calidad de vida para mí puede ser dormir tres horas más. Mejor calidad de vida puede ser irme de vacaciones, comprarme una casa, una finca, un caballo, un carro, una moto. Entonces, hay que identificar para qué yo ahorro, con qué propósito yo ahorro y cuánto tiempo realísticamente me va a tocar o me va a tomar llegar a esa meta. Y una vez que lo ahorre, el paso más importante. No tener miedo, ni aferrarme a ese ahorro, sino invertirlo. O sea, ponerlo a correr, buscar un negocio, buscar una inversión. Algo que me lo multiplique y que el dinero no se me muera. Porque el dinero dormido es exactamente, prácticamente dinero perdido. O sea, el dinero tiene que tener dividendos, multiplicación, intereses, crecimiento, movimiento. Ese es un factor extremadamente muy importante y es ahorre conforme a los intereses de vida e invierta conforme a sus sueños. Ese es un factor ideal en inversiones. Camilo García Economista, muchísimas gracias por estar con nosotros con esos consejos tan útiles, tan útiles y tan importantes.